Yo no me considero un culiador de ¡Ay, sí, el Hornic, la verga! Pero sí me pongo los moños en lo que voy a agarrar, pues. O sea, y más que nada, güey, no tanto en el físico, güey, sino cómo es. Yo primero tengo que conocer esa morra, güey. ¿A poco se irá a cada especialón, tú? Sí, güey. ¿No te vas como coche en la mierda? No, güey. No, o sea, tengo que sentir química, güey. Por redes sociales, tú sabes que ves y un puño de morra que por la posición cómo se toman fotos y que la verga que esto que lo otro. Pero ya nomás la tienen frente. ¡Ay, Diosito! O sea, ya te vas con la idea que no es lo que estaban las fotos y obviamente dices, no, esta morra quiere aparentar lo que no es. Que yo sé que todos nos tomamos fotos del perfil que nos miremos mejor. Pero, por ejemplo, presumen de mucho. ¡Ay, me ha tocado morra, güey, que editan las fotos! Sí, no, y te la topas y dices, tu inga, tu mare y este relingón queda a la verga. Sí, güey, porque... Imagínate, güey, tú vas acá, estás apalabrando a la morra y tú dices, a la verga, un chimorrito. Y llega así, ¿qué? ¿Por qué no me dijiste? Llega con el ponzoñón así, mi apa. ¿Y cómo? Va listo para tirar todo el pescuezo. Y, hombre, nada. ¿Te ha tocado esas ocasiones? Me ha tocado, güey, pero gorditas, güey. O sea, que acá se miran bien, bien exóticas, pues. Digo, a mí en lo personal, de mis gustos, no es una persona gordita, no siento tantas atenciones. Hay muchas mujeres muy bonitas, muy guapas, pero no son mis gustos. Y de repente, una fotillo acá y se miran delgaditas, pues. O se miran bien, pues, para mis gustos. Y llego, y no, hombre, pues, una timba, la verga. Ah, tú, madre, carnal, pues. Pero, ¿cómo? No, pues, tendría que estar acá como en guerra, güey, para mancharme, pues. Tú cada cuánto,